La educación en primer lugar, con la profe Edna Bonilla Seba. Muy buenas tardes, soy Edna Cristina Bonilla Seba, Secretaria de Educación de Bogotá. Es un gusto volver a saludarles a través de este espacio, el espacio de toda nuestra comunidad educativa. Aquí les contaré una vez más cómo estamos trabajando por y para nuestras niñas, niños y jóvenes de la ciudad. Y seguimos celebrando el cumpleaños número 485 de nuestra querida Bogotá. Desde la Secretaría de Educación continuamos poniendo siempre la educación en primer lugar. Creemos que ese es el mejor regalo para nuestra Bogotá. Es por eso que estoy muy feliz de poder contarles que hoy en la mañana tuvimos una gran jornada de inscripción en nuestro programa Todos a la U. En esta nueva convocatoria estamos ofreciendo 27.000 becas gratuitas de formación para el trabajo, de educación en ciclos cortos con una vocación específica para el trabajo. El programa Todos a la U es una de las iniciativas más relevantes que estamos desarrollando en alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico y también con el sector privado. A la fecha hemos beneficiado a más de 12.480 personas que se encuentran en proceso de formación, en habilidades relacionadas con el sector de tecnologías de la información y en la última convocatoria en lo que tiene que ver con el cuidado. En esta nueva oportunidad, en esta nueva convocatoria podrán acceder a cursos relacionados con construcción, tendremos 3.600 cupos, salud y cuidado 2.500 cupos, gastronomía y turismo 9.000 cupos y servicios de atención al cliente, analítica de datos con un total de 11.900 cupos. Estos sectores han sido identificados como estratégicos y de alta demanda laboral. La formación, como siempre, estará liderada por universidades maravillosas que han creído en el programa. En esta ocasión, nuestra maravillosa Universidad Nacional de Colombia, la Fundación Universitaria Los Libertadores, la Universidad Exit, la Fundación Universitaria Compensar y la Universidad de La Sabana. Gracias a estas instituciones porque han creído en el programa. Adicionalmente, vamos a tener 3.000 cupos de formación en inglés certificados. Esto lo hacemos con el British Council y a ellos les quiero agradecer porque estamos trabajando la segunda lengua con los mejores. Quiero agradecer el apoyo a todas estas instituciones educativas para que esta convocatoria sea posible y con los más altos estándares de calidad. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de agosto y lo podrán hacer a través de las páginas web de nuestra agencia Atenea y de la página de la Secretaría de Educación. Acceder al programa es muy fácil. Los únicos requisitos son ser bachiller, vivir en Bogotá, tener más de 18 años, tener conectividad, un computador, porque muchos de los cursos son virtuales, aunque estamos mezclando con modalidad presencial. Esperamos que al finalizar el 2023 sean más de 40.000 personas beneficiarias con todos a la U, superando ampliamente la meta inicial que teníamos de 24.000 becas. Todas las metas en educación las estamos cumpliendo gracias al trabajo de toda la comunidad educativa de la ciudad. Educación al día Y bueno, como les conté en nuestro episodio anterior, entregamos la semana pasada el Colegio Lucila Rubio de la Verde en la localidad de Engativá. Es un maravilloso colegio. Con este son 25 colegios nuevos que entregamos a la fecha en esta administración. Esto nos llena de orgullo porque esta obra hace parte de nuestro plan de infraestructura educativa que incluye 70 colegios para los niños, las niñas, los jóvenes de Bogotá, 25 que ya han sido entregados, 10 que están en proceso ya de obra. Vamos a terminarlos muy rápido este año para un total de 35 que entregamos a 31 de diciembre del 2023 y vamos a dejar 35 más en diseño, en obra o ya en proceso de contratación. 70 colegios nuevos, todos financiados con recursos de las y los bogotanos. Este plan de infraestructura de 2.6 billones de pesos es posible gracias al esfuerzo que hacen los ciudadanos, las ciudadanas, las empresas pagando sus impuestos. Por ejemplo, el Colegio Lucila Rubio, que va a beneficiar a 1,040 estudiantes, tuvo una inversión total de 47,394 millones de pesos. Aquí trabajamos con el Fondo de Infraestructura Educativa, con el FIE, ellos aportaron el 28% del total de la inversión. Cuando uno trabaja de manera coordinada, pues los esfuerzos se notan, los resultados se ven. Por ejemplo, esta infraestructura está conformada por 30 aulas de clase, 8 serán para la primera infancia, 10 para la básica primaria, 8 para la básica secundaria, 4 salones para media. También cuenta con unos espacios maravillosos, una aula múltiple, comedor, cocina, tiene laboratorios de ciencia, física, química, talleres de arte, danza, música, biblioteca, aulas de informática y un centro de recursos de idiomas. Estos son espacios para el disfrute, para el bienestar de toda la comunidad educativa. Y también seguimos con noticias maravillosas, los beneficiarios de nuestros programas educativos. Miren las alegrías que nos dan. En esta oportunidad me llena de gran orgullo contarles que Iván Torres, quien estudió saxofón clásico y dirección de orquesta de la carrera de estudios musicales de la Pontificia Universidad Javeriana, y lo hizo gracias al apoyo que recibió de nuestro fondo FES, fue el ganador del concurso nacional de duetos Príncipes de la Canción 2023, uno de los festivales más importantes de la música colombiana. Nos emociona saber que aportamos desde la educación al talento de muchos niños, niñas, de jóvenes de nuestra ciudad. Felicitaciones al dueto y gracias por representar también a Bogotá. De otro lado, quiero contarles que en el marco de una estrategia para dar a conocer nuestros colegios y lo bueno que pasa, que sucede en ellos, el sábado pasado, el programa Bravísimo fue transmitido desde el Colegio Abel Rodríguez. Durante la emisión mostramos diversos espacios de esta institución, además tuvimos como invitadas muy, muy especiales a las estudiantes del colegio Gabriel Betancourt Mejía, que hacen proyectos de robótica con las tabletas de nuestra ruta 100K, y a Valentina Correa, una de las beneficiarias de nuestro programa Jóvenes a la U. También estuvieron nuestros subsecretarios, subsecretaria, dándonos a conocer lo que hace este gran equipo de la Secretaría de Educación. Esta semana seguiremos con visitas a los colegios y esta vez lo haremos con el programa Alerta Bogotá, los esperamos. También quiero contarles que la Universidad de La Salle nos hizo una invitación muy especial a participar como panelistas en el lanzamiento de sus nuevos programas educativos. Allí contamos las experiencias de formación técnica laboral que hemos implementado con el SENA, técnico profesional con la U en tu colegio, y la formación complementaria con grandes aliados, IBM, Microsoft, Global, Accenture, entre otros aliados. Y entre las muchas cosas que hicimos la semana pasada, también realizamos el encuentro Jóvenes con Proyección a través de la red de beneficiarios de los fondos de educación superior. Esta vez nos encontramos para tener una conversación y aprendizaje con las y los integrantes del Fondo FES, muchos de los beneficiarios de Jóvenes a la U, quienes, bueno, se familiarizan con habilidades y herramientas que les facilitan su inclusión y permanencia en el mundo laboral. No se lo pierda. Y esta semana que inicia tenemos muchas actividades. Aquí les voy a contar algunas de las principales. Iniciamos esta mañana con el sexto concurso de letreo en inglés, District Spelling Bee, que hace parte de nuestro plan distrital de bilingüismo, en donde 60 estudiantes de Bogotá que pasaron la etapa institucional y local compitieron en el concurso distrital de deletreo. Los participantes son estudiantes de 246 colegios de las 20 localidades de Bogotá. Más de 90 mil estudiantes han sido parte de esta estrategia que promueve el aprendizaje autónomo del inglés. En el próximo episodio les cuento más detalles de este bonito concurso. Y también vamos a tener un plan de capacitación maravilloso. Más de 860 personas se van a capacitar en movilidad sostenible para garantizar que nuestras niñas, niños que utilizan rutas escolares contratadas por la Secretaría se desplacen de manera segura hacia sus colegios, hacia sus hogares. Las jornadas de capacitación se harán con el apoyo del equipo del Programa de Movilidad Escolar, quienes están capacitados en seguridad vial, primer respondiente, en gestión adecuada ante un siniestro vial y en modalidades alternativas de transporte escolar para una movilidad sostenible. Y como si fuera poco, vamos a acompañar a una universidad maravillosa, una universidad que nos ha ayudado muchísimo en todos nuestros programas, la Universidad Minuto de Dios, inaugurará una sede espectacular, la sede Ciudad Bolívar, en Ciudad Bolívar, en la que van a verse beneficiados muchos jóvenes de esta hermosa localidad de la ciudad. Y también, pues bueno, cómo pasa el tiempo y a veces con dolor tenemos que recordar algunas cosas con nostalgia, pero también con la alegría por la vida. Esta semana vamos a conmemorar el tercer aniversario del fallecimiento de nuestro entrañable maestro y amigo Abel Rodríguez Céspedes, que se realizará esta conmemoración en el hermoso colegio que lleva su nombre. Y hablando seguramente de esas grandes pasiones de nuestro profe Abel, de pedagogía, con los colegios, con maestros, con sus amigos y por supuesto con su entrañable familia. Como siempre, les agradezco por haberse conectado a un episodio más. Les invito a seguir muy atentos a nuestras redes sociales, tantas de la Secretaría como las mías, para no perderse ningún detalle de los encuentros, eventos, pero sobre todo para que compartamos juntos la manera como trabajamos por y para nuestras niñas, niños y jóvenes de la ciudad. Espero que tengan una muy feliz semana y les invito a que sigamos trabajando para poner la educación en primer lugar. Muchas gracias. La educación en primer lugar. Con la profe Edna Bonilla se va.